Dicen que el miedo te paraliza o te acelera. ¿Cómo no se acelera? El miedo hace que te muevas en la dirección opuesta a la que te conviene ir. Te voy a graficar con el ejemplo del león y su presa. ¿Por qué el león ruge? El león ruge para generar dos reacciones en la víctima. La paraliza para luego comerla o puede hacerla huir en la dirección opuesta hacia donde estarán las leonas esperando para comerla. Siempre el miedo te hace huir hacia el lugar equivocado. Y es interesante que los jirralitas que estaban paralizados por el miedo y también con ideas de huir hacia atrás, hacia donde no les convenía. Y si tú no tienes cuidado, amigo, el miedo te puede atascar en vez de ir al siguiente nivel. No te quedes atascado, no te paralices. El miedo te puede cerrar, inmovilizar. Debes tener cuidado. Y volviendo a la vida de estos personajes, de estos gobernantes que creyeron en Jesús, pero de manera incógnita, ellos tenían miedo al rechazo. Tenían miedo al rechazo. Fueron paralizados porque dijeron, ¿qué va a decir la gente si lo seguimos? La incertidumbre. Si pierdo mi puesto, ¿qué haré? ¿Cómo voy a hacer? Se perdieron la posibilidad de experimentar todo el potencial de Jesús. Sin embargo, había un judío, también importante y respetado maestro de la ley. Fariseo que fue capaz de pasar por encima de ese temor. Y este hombre se reunió con Jesús en medio de la noche. Este hombre se llama Nicodemo. Nicodemo estuvo con él de manera personal, compartió con él y recibió una de las revelaciones más profundas que están en la palabra, que es el nuevo nacimiento. Aunque la Biblia no menciona mucho de su vida, da algunos detalles que lo muestran como un seguidor de Jesús. Fue valiente. Dos actitudes completamente distintas de los judíos. Porque el miedo te limita, amigo. El miedo, la palabra menciona también acerca de un hombre llamado José de Arimatea. Era un hombre rico. Los cuatro evangelios relatan la historia de este hombre que cuando bajaron el cuerpo de Jesús, José de Arimatea lo envolvió en lino fino y lo puso en su tumba. La única persona que se menciona que lo ayudó fue Nicodemo, que le trajo algunas especias para aplicarle al cuerpo de Jesús. Se encargaron de una tarea muy importante. Quien tocaba un cadáver, escúchame bien, incurría en impureza ceremonial durante siete días y todo lo que tocaba también quedaba inmundo. En ese estado ellos tenían que permanecer aislados durante la semana de la Pascua y se perderían todas las celebraciones. Al encargarse del entierro de Jesús, José de Arimatea también se arriesgaba al desprecio de los demás. Pero llegado a este punto él estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias de dar a Jesús en un entierro digno y de identificarse abiertamente como un discípulo suyo. El miedo al fracaso te puede llevar a nunca intentar. El miedo a perder te puede llevar a no intentar. El miedo a ser derrotado te puede llevar a no pelear. Pero aún en medio de nuestro miedo el Señor actúa. Los israelitas querían huir. Pero miremos lo que Dios dice justo en ese momento de tanto temor. Éxodo 14 17. Dios le dice voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. La palabra gloria aquí es la palabra cabot. Es la presencia de los atributos de Dios a través de manifestaciones que podemos ver. Es la gloria. Es el peso. Es la presencia tangible. La manifestación de su esplendor, de su poder. Y vas a encontrar muchos ejemplos en la Biblia en donde en momentos cuando estos hombres tenían miedo de repente Jesús hacía algo. Por ejemplo ellos que estando en medio de una tormenta en la barca y de repente él se aparece caminando sobre las aguas y le dice no teman. ¿Por qué dudan? le dijo a Pedro cuando él tomó la decisión de caminar sobre las aguas. Sabes la duda escuchaba un predicador decir que la duda es el pecado que Dios más odia. Porque se ha dado un mensaje condenatorio de que si dudas entonces tendrás graves consecuencias. Pero realmente no es así. Jesús en algún momento le dijo a Pedro Pedro he orado por ti para que tu fe no falle. Lo que Jesús trata de decir cuando dice por qué dudas no es en condenación. Si fuera condenación créeme que Jesús no le hubiera dado la mano a Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo. En cambio Jesús lo salvó. El corazón de Jesús es ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Si yo te cuido. Si me entregué por ti en la cruz para darte todo lo que necesitas. Me di cuenta además que los milagros en la Biblia siempre vinieron de algo que ellos ya tenían. Algo de comida, un poco de aceite, dos panes y cinco peces, unas tinajas de agua. Con lo que tienes Dios va a hacer un milagro. La persecución del faraón activó el poder de la vara. En estos momentos de presión vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Y Moisés alzó esa vara y se abrió el camino sobre el mar. Y quiero hablarle a algunas personas que se sienten, que sienten miedo de que su vida vuelva atrás. Personas que Dios ha bendecido mucho. Es como que Dios te ha sacado de circunstancias muy difíciles. Y el sonido de la pandemia ha producido un temor de que tu vida vuelva a ser lo que eran muchos años atrás. Pero quiero darte una palabra si tú eres de estas personas. Dice la palabra que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso significa que cuando ellos, eso significa que ellos llegaron de una forma pero salieron de otra. Ellos llegaron como esclavos pero salieron como hijos. Ellos se fueron como unos fugitivos pero salieron como una nación. Y luego Dios le dice a Moisés, levanta tu vara para que el mar se cerrara. Y el mar se cerró. Y cuando el mar se cerró, amigo, una de las cosas por la que ese mar se cerró fue para ahogar cualquier potencial que tenían los israelitas de volver atrás. Ellos ya simplemente no podían volver atrás. Tú no vas a volver atrás porque ya tú no eres un esclavo. Tú eres un hijo. Tú tienes una nueva identidad. Dice que eres un heredero, coheredero con Cristo. Tú vas a ver la gloria de Dios. Tu vida va a ir de victoria en victoria. Mira lo que dice Romanos 8.15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al miedo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Amigo, el Padre está contigo. El Padre quiere llenarte de su paz, de su presencia. Yo quiero ahora mismo aquí hacer una oración por ti, tú que has recibido esta palabra en este momento. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por este mensaje, por cada persona que está escuchando esta palabra. Que ahora mismo, Señor, tu paz descienda sobre cada persona, Señor. Tu paz puede invadir cada hogar, Señor, de cada uno de los que está escuchando tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que lo llenes de una nueva fuerza para seguir hacia adelante, Señor. Que todo temor es disipado por el poder de tu palabra y por el poder de tu presencia, Señor. Te pido que puedas quitar todo pensamiento limitante de temor, cualquier tipo de miedo para que cada una de estas personas pueda avanzar hacia sus sueños, Señor. Te doy gracias porque tu palabra dice que ninguna arma forjada puede prosperar en contra de los hijos de Dios, Señor. Y descansamos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.